Bueno, en esta segunda parte vamos a ver cómo se conecta la teoría de álgebra de álgebra de medida. Y la noción de álgebra de medida es una abstracción de la noción de medida que se ve en los cursos de análisis, pero dentro del contexto de álgebra. Acá es interesante que hay varias nociones y hay una primera diferencia con la teoría clásica de la medida, que es la teoría clásica de la medida, cuando uno define una noción de medida abstracta, los conjuntos podrían tomar eventualmente medida infinita. Lo que vamos a trabajar aquí es considerar solamente medidas que toman un número, que van a los reales. Bueno, ¿cómo se define? Hay tres tipos de medidas que vamos a considerar. Primero fijamos un álgebra de pulpo aquí. Y consideremos M, la función que va de definición de vuelos para los reales. Bueno, la primera definición es cuando esta función es una medida que es infinitamente adictiva. Ya dijimos que M es infinitamente adictiva. M es infinitamente adictiva. En la teoría de la medida, uno de los postulados es que la medida de la unión es la suma de las medidas cuando los conjuntos son disjuntos. Pero en una teoría de pulpo y la unión sería la operación de supremo. Entonces, el segundo axioma es decir, M es infinitamente adictiva. ¿Por qué se llama infinitamente adictiva? Porque estamos tomando supremo de A2 en general. Esta fórmula se puede generalizar. Vamos a ver una proposición que nos explica qué propiedades cumple una medida infinitamente adictiva. Bueno, la segunda definición es que vimos que M es que es contablemente adictiva. Bueno, lo que uno se va a imaginar. El primer axioma queda igual. Bueno, ponemos lo mismo. En medial, mayor y gol de cero para todo A2. Y la segunda condición es la siguiente. En lugar de agarrar dos elementos, agarramos una sucesión de elementos del arque de A2. Bueno, aquí hay que pedirle a esa asociación que sean impuntos gozados. Tal que, ese tal que significa dos cosas. Primero, el íntimo entre dos elementos diferentes es cero. Y la otra condición, que no cualquiera se regula, es fácil. Porque la teoría que hace que a la medida, cuando la medida de un avión de conjuntos que son disjuntos dos A2, es la suma de las medidas. Pero acá, ¿quién sería? Es que reemplazaría la unión. Sería el supremo, ¿no? Pero el supremo de un conjunto operable podría no existir en el ámbito. Entonces, lo que hay que pedir es que, si el supremo existe, ponemos el mismo, el conjunto B sub m, bueno, entonces, la medida del supremo, va a ser la serie la serie de las medidas bueno hay aquí en el mundo donde no se pasa el redirector que son los que se llaman la opción de SIGMARGE se generaliza en una serie cualquiera sin más quebras una serie de gustas que existe el supremo en cualquier conjunto contable bueno, no verás bueno, y la definición 3 creo que no se ve en la pantalla no, 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 gracias como que no está en la mano se empieza con eso ahora sí la condición 3 SIGM es una medida esta definición abarca tanto el caso 1 como el caso 2 es infinitamente aditiva o contablemente aditiva bueno, diríamos que M es estrictamente positiva M es estrictamente positiva bueno, simplemente en cuanto el único elemento que tiene medida 0 es el 0 si, el elemento de 0 lo explica bueno uno de los problemas centrales en la teoría de la altura de medida es que condiciones se necesarias es suficientes uno le pide a un ángel de bull para que admita una medida que es estrictamente positiva la medida y vamos a ver ahora una serie de ejemplos pregunta sale creciente no por esas condiciones por esto por lo que son o sea que sea subemoven que sube vamos a ver la primera proposición involucra una serie de propiedades que cumple toda toda la pared esa es una de esas hay que hipónotas Si, por ejemplo, uno primero puede probar que la medida de cero es el cero. Eso sale fácil porque cero es, en vez de cero es igual a cero. Porque cero se escribe como cero, suponemos cero. Y en el segundo caso... Claro, bueno, lo que pasa es que no sabemos cómo uno deduciría sin tener en cuenta la admisión anterior, que en vez de cero va al cero. ¿Y por qué? No, se escribe la sucesión cero, ¿no? La sucesión da al resultado. ¿Constante igual cero? La suma igual cero. Claro. El mismo argumento se cambia aquí por una cero. Si fuera con cero, chau. Un dios de fe. Exactamente. Sería así, ¿no? Se implica que como el término general de una cero es una cero y es una cero y es una cero y es una cero y es una cero. Correcto. Bueno, justamente esa propiedad da un primer ejemplo trivial en lo que sería una medida, que es la función constante igual cero. Entonces, y ahora y más, vamos a descartar la medida trivial. Y ahora y más, vamos a concentrarnos en aquellas medidas que toman el valor cero. Bueno, vamos a ver una serie de ejemplos y después vamos a ver una proposición que muestra una serie de propiedades que cumple una medida ya sea directamente adictiva o contándolos adictivos. Entonces, veamos algunos ejemplos. Pues, veamos el caso más simple que es, supongo que tenemos B, un álgebra de búl finita. Bueno, ustedes saben que toda álgebra de búl finita tiene la propiedad que es atómica y todo elemento del álgebra de búl es supremo de álgebra. Un álgebra de búl, un álgebra de búl, que no es el cero, y entre el cero y el álgebra de búl no hay nada. Bueno, entonces, conseguimos un conjunto de los álgebra de búl. Bueno, ¿cómo uno puede definir una medida de búl a partir de los álgebra de búl? Bueno, el número de álgebra de búl, que es el número de álgebra de búl, que es el número de álgebra de búl. Bueno, está claro que la medida es negativa, y como se prueba, es el número de álgebra de búl. La medida es negativa que la medida del supremo es la suma de los elementos y los elementos son difuntos. ¿Cómo se deduce esta forma? Una propiedad de los átomos, que si un átomo está por debajo del supremo, si solo sienta debajo de alguno de ellos, pero como son difuntos, los átomos que están por debajo de x son difuntos de los átomos que están por debajo de y. Bueno, la unión es la supercarina. Es trivial, no se cumple, pero bueno. Y este ejemplo contiene como ejemplo particular el cardinal, un caso particular del ejemplo 1. Un caso particular. Un caso particular. Y tomar como B, un conjunto de partes. Un conjunto de partes. Bueno, acá aquí son los átomos, son los conjuntos unitarios. Los átomos que están por debajo de los átomos. Son los átomos que están por debajo de S, ¿sí? Son los elementos que están en S, que es contar el cardinal. Exactamente la cardinal de S. Usando la pregunta. Bueno, este es el primer ejemplo. Un segundo ejemplo. El segundo ejemplo generaliza este. Y el segundo ejemplo. Este es el segundo ejemplo. Este es el segundo ejemplo. Y tomamos un árbitro de la unidad cualquiera. Este es el segundo ejemplo. y tomemos en el ácido de agua vamos a tomar N filtros primos bueno no sé ustedes como lo llaman sin filtros primos o ultrafiltros supone que son diferentes los ácidos bueno entonces definimos la siguiente impedida bueno acá en este caso va a ser un número racional va a ser el número I sobre M si X nos ve y que es si X pertenece exactamente a Y ultrafiltro del conjunto de A y X pertenece exactamente de la colección original de 1 por ejemplo si yo agarro el 0 el 0 no pertenece a ninguno por lo tanto el 0 va a ser el 0 si ponemos el 1 el 1 pertenece a todos por lo tanto el número va a ser I y la ser N sobre N va a ser bueno esto es una especie de medida de la intersección después vamos a ver al final de esta parte un número que introdujo que L que es los números de intersección y eso es importante en la teoría de la medida y como ejemplo en particular vamos a ver este caso de los N de T bueno como se prueba que L es una medida dice que en el caso anterior en el caso 1 o en este caso si no es una 1 infinita todos los filtros primos son principales tan generados por atomos yo tomo todos todos los filtros primos que es la cantidad total de filtros primos es contar la cantidad total de atomos o sea que este ejemplo generaliza los temas bueno como se prueba que esto es una medida si dos elementos son difuntos hay que probar que la medida del supremo y la medida de X bueno fíjese que como son difuntos pero si el ímpimo vale a cero no es el ímpimo es igual bueno es el mismo argumento que antes si el ímpimo es cero si X pertenece a un ultrafiltro agarramos los ultrafiltros que contienen a X los ultrafiltros que contienen a Y como son difuntos esos conjuntos van a ser difuntos y es un mismo argumento de generalidad la medida del supremo y la suma y dos de la medida bueno vamos a poner un tercer ejemplo que es o bueno el tercer ejemplo vamos a poner como ve en conjunto de partes y agarramos una sucesión de números reales no negativos la serie la serie de a uno por ejemplo la serie de a uno bueno, y agarro un subconjunto de los telófonos pero naturales son elementos que están pendientes o sea, es decir incluidos naturales bueno, entonces definimos M la siguiente función que va a tener de ver los reales negativos M en el S es agarrar esa serie piensa que si uno agarra como es de todos los naturales podríamos tomar toda la serie pero en lugar de agarrar toda la serie agarramos la serie indexada con los elementos de S por ejemplo, si agarramos los números pares estamos sumando si no somos números pares estamos sumando la serie de los tap y los pares bueno, de nuevo usando propiedades de serie numéricas se prueba que esa medida claramente es no negativa y es más esta medida cumple varias cosas claro por qué y va y estrictamente positivo bueno, hay que definir la medida de lo vacío lo lo en todo lo negativo por favor sí, estamos suponiendo que los ALFA-N son todos positivos ah, positivos pero que me puse mal eso me estaba prohibiendo que uno sea cero y otro más me puse mal la carta esta ya es un definículo tradicional en el sentido de de varias de mucha novedad con una medida actual claro, exactamente y se en cuenta el parte correcto bueno, vamos a poner el cuarto espectro tomo un poco una subárquera de la parte técnica que son los cofinitos los que son finitos son cofinitos es el mismo o es el complemento a diferencia del ejemplo anterior el target de la bula es completa y mientras que está no es completa después vamos a ver por lo cual una propiedad que tiene que tener un ángel de bula unida de una medida estrictamente positiva y esa relación está conectada con la competitividad bueno, ¿cómo defino una medida aquí? pienso si es una verdad un elemento que está en B o es finito o es complejo esta medida va a ser una función partida porque no voy a dejar un ángel que está en B 1 sobre 2 a la N fue con la C yo me dijo no voy a dejar el lugar para el campeonato bueno, síguese y si el complemento es infinito bueno, hay que definir el caso vacío medio medio vacío la cola es distinta del vacío medio vacío igual pues se puede probar fácilmente que esto también es un poquito un poquito más de trabajo ojo que acá para ver que es una medida hay que ver que si yo tengo dos subopuntos distintos la medida lo único es la suma de las medidas pero si son eso no es lo mismo que es la primera rama para ambos casos ¿cómo? si acá la primera rama no define ambos casos ¿no? porque tiene pinta sí porque como ven estos dos no, porque el problema es que si el complemento es finito que pongo acá ese puede ser finito o el complemento finito bueno en el caso el complemento finito es la suma de todos los otros términos pero la suma de la serie completa es de a uno ¿no? igual en los dos casos estoy sumando finitos términos ¿no? no sé escribirla como una serie total sí también se puede hacer sí, sí sí, sí el de abajo se puede escribir igual que el de arriba por eso sí, sí ahí sí sí, correcto se puede unificar la notación bueno una vamos a ver una proposición con esto es una primera lista de ejemplos ejemplos 5 también lo pueden decir un ejemplo que ya se ha conocido en teoría de la medida que es tomar la medida del EBE con el el elafro es un poco también bueno vamos a entrar a los casos sí el EBE en la medida qué tarde bueno una observación importante las medidas que estamos considerando siempre son medidas finitas ¿no? en particular uno puede tomar lo que se llama medidas normalizadas es decir si yo tengo una medida y la multiplico por un escalón no nulo ese producto obviamente es una medida es un número no negativo claro y la suma de dos medidas también es una medida lo que uno puede demostrar es que si yo tengo una medida finita y agarro un escalón y agarro y medio una medida del mismo elemento y lo divido por el inverso de ese número o se normaliza con lo cual en todo este teoría uno puede trabajar sin medida de generalidad lo que se llama medidas normalizadas es decir la que mata el número bueno uno puede mostrar una serie de propiedades que cumple todas las medidas y hay una de ellas que resulta particularmente interesante seguimos a ver cómo se conecta con la Ahora sí había una alternativa aquí. Y se ha entrado en América. Se ha entrado aquí. Entonces se verifican las siguientes propiedades. Estas propiedades se demuestran usando... ...justamente las propiedades que verifican las operaciones coliales. La primera es la monotonía. Lo que había dicho yo recientemente es... ...el cigarro de esta montaña... ...el cigarro de la montaña. ...el cigarro de la montaña. Y además, MDB. Ese que no hay que regula, tengo el complemento. Lo puedo decir... ...la diferencia que es poner B y fico menos A. Entonces, B y fico menos A. Bueno, en conjunto es poner B menos A. Es la recta. Entonces, si tenemos una sucesión... ...la cajita. Ahora sí. Sufota... ...como contrario. Y son 10.2 a 2. Entonces, esta medida del supremo finito... ...y la separando. O sea, vale la regla para... ...no para dos, sino para una sucesión... ...infinita de la literaria... ...de elementos de incontrolados. Un, dos, dos, tres. La misma hipótesis, ¿no? No necesariamente... ...los elementos son 10.2 a 2. Entonces... ...la medida del supremo es... ...la medida del supremo es... ...menor igual que la suma de las... ...menor igual que la suma de las... ...de las números. Bueno, y cuatro... ...la medida del cuadro es interesante... ...que es lo que vamos a ver ahora. Fíjense lo que ocurre con... ...con los puntos... ...como uno podría generalizar... ...el criterio 2. ...de acuerdo a pedir que sean... ...de puntos 2 a 2... ...uno puede pedir que la medida del ínfimo... ...valga cero. Sí, sí, sí. La subvención finita, tal que... ...la medida del ínfimo entre dos elementos... ...diferentes es... ...entonces vale la misma forma. Bueno, que... ...eh... ...eso lo que va a implicar... ...es que si yo agarro una medida cualquiera... ...con la que le voy... ...y agarro los conjuntos que tienen... ...los elementos que tienen medida cero... ...es fácil por ver que... ...es que es cruzando la monotonía... ...que los elementos que tienen medida cero... ...y usando la propiedad 3... ...los elementos que tienen medida cero... ...forman un ideal, ¿no? Y cuando uno cociente es ideal... ...en el cociente... ...la medida va a inducir... ...una nueva medida... ...y esa nueva medida... ...va a ser escrita en el positivo. Pero para probar que... ...en el cociente... ...la medida es una medida... ...es que usar... ...la propiedad 4. Si tengo una sucesión de elementos... ...que tiene medida cero... ...la medida del íntimo es cero... ...para dos elementos diferentes... ...la medida del íntimo es la suma. Bueno, no sé si quieren... ...que haga la prueba de esto... ...la prueba es... ...más o menos igual que en teoría... ...como punto clásica... ...pero vamos a ver un poquitito... ...como uno probaría el punto 4. ...como la prueba de 4. Veamos el caso de 2... ...bastaría probar... ...pero el caso... ...se puede probar... ...con la inducción de N. Bueno, si N es igual a 1... ...estabilidad, ¿no? Veamos el caso 2... ...para que veamos un poco... ...cómo se prueba... ...en la prueba de 4... ...para el caso... ...cuando elimine 2 elementos. Bueno, uno puede mostrar... ...esta propiedad... ...usando una cosa que se generaliza... ...en la prueba de Google... ...que es... ...la siguiente. ...que la medida del supremo... ...es la medida de B1... ...más la medida de B2... ...menos la medida... ...que la intersección sería I. ...sí... 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 ...se no prueba esta igualdad... ...sí... 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 es esa fórmula ahora vemos, pero digamos el caso 2 alcanza para probar el caso general con esto se prueba la fórmula de enfermedad si yo quiero usar el medicino de inducción y pongo, le agrego una más es una medida de supremo hasta N eso se puede separar el comentario para usar la fórmula de arriba no, 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 para probar la igualdad de esa para el caso 2 para el caso 2 es igualdad al programático incluyendo B1 como B1 menos intersección unión de junta intersección así es B1 es igual a B1 y B2 supremo eso esos dos supremos esos dos términos los supremos son iguales correcto si usando esto sale que es M de B1 así es M de B1 hace lo mismo con el otro con el B2 con el B2 si si ok si y el supremo y el supremo el supremo el supremo de los dos es ¿dónde fue la diferencia simétrica o la diferencia simétrica? claro es la misma historia pero en arte de B1 supremo ahí los homicontos ahí sale ¿dónde fue la diferencia simétrica? y hay que juntar todo hay que sumar esto más esto menos esto pero esto se suma a dos cuando se resta uno queda igual o sea si hace uno hace esto más esto menos esto reemplazando de esta forma o sea esto se reemplaza a 40 este 40 y después se reemplaza queda ahí esta forma ¿está bien? se hace bueno usando esa fórmula ¿cómo sale el caso general? usando por el caso 2 ¿cómo sale por el caso general? si uso la fórmula de arriba aquí es un cambio variable lo llamamos C1 lo llamamos C2 sería M de C1 M de C2 menos M de C2 ¿qué tal cosa que el ínfimo del BN más 1 con el Supremo se va a hacer? claro pero eso todavía no sé cuando no cuando no pero eso porque el ínfimo distribuye el objeto del Supremo que el ínfimo del BN se lo vuelve todo sí yo no sé que sean disjuntos pero cuando uno hace el ínfimo entre este quedaría sería Supremo desde J igual usando la distributividad del B respecto a la no claro claro sería BN más 1 y ¿qué dijo? ahí no sabes y ahora se usa la 3 usando la 3 la medida de este Supremo debe igual que la suma de las medidas por hipótesis en todas 6 está más de 0 debe igual que la suma esto vale 0 porque J es distinto de L más 1 bueno entonces si se prueba el punto 4 bueno el punto 2 y el punto 3 se generalizan para medidas contabilmente aditivas pero en el caso contabilmente aditivas hay otras dos identidades que son importantes que son las siguientes para no repetir vamos a poner ahora vamos a poner totalmente bueno esta la dejamos igual y ahora ponemos en la subvención en la literaria la ponemos en el Supremo numerable y la ponemos en la serie y ahora sacamos la palabra finita acá tenemos el Supremo numerable y acá tenemos la serie y allá sigue valiendo también para las medidas contables bueno como se prueba la versión contable básicamente pues como restri sacándole aunque se me ocurre como pareciera lo que está haciendo en el deber sí muy bien como en la nueva sucesión para que el Supremo te dé igual sí pero que salga junto entonces hay que probar que el nuevo Supremo existe ah lo único que falta es probar que el nuevo Supremo existe claro pero bueno si después el probamento claro el probamento es lo mismo sí lo que uno puede probar porque en general es en realidad para hacer las cosas más fáciles en el caso bueno venía a contar a este suponer que la reciente la cinta sin más que existe el Supremo numerable para el trabajo ahí ya está o sea como que hacer lo mismo cuenta disputas claro si de todas formas se puede probar esto usando el punto 5 y 6 que voy a escribir ahora el 5 es lo siguiente si tengo una solución creciente el elemento de B que significa que ven la medida del Supremo es el límite y si la sucesión es decreciente y si la sucesión es decreciente el Supremo bueno ¿cómo se puede usar el punto 4 usando el punto 5 porque el Supremo porque el Supremo pone la idea de trabajar 4 usando el punto 5 lo llamaba el SIN al Supremo exacto esta sucesión es creciente y el Supremo y el Supremo coincide con el Supremo que lo fue subendo ¿está bien? y sabes también que que la medida del S sub N es la suma de traídas claro usando el caso finito la medida del Supremo usando el límite de los M de S sub N que es la suma y se toma el límite de la sucesión de sumas parciales bueno con esta propiedad 4 y la propiedad 4 para el caso limitamente adictivo sale como color área la siguiente la siguiente proposición que sirve es un rato de reú para ser los dos en un momento finitamente adictivo contando son todos los elementos que tienen medida es un ideal en el primer caso ideal en el primer caso es un sigma ideal en el segundo es un sigma ideal cuando el ángel ovule es una sigma entera y si tengo una situación un sigma ideal es cerrado por el supremo finito pero cuando es un sigma ideal se debería ser cerrado por el supremo numerado y eso sale bien porque la medida del supremo numerado es igual que la serie de las medidas como todos tienen medidas cero bueno ahí sale bueno y en el consciente más aún m y dulce el consciente el consciente del largo de la hueco en ese día una medida bueno también infinitamente adictiva definiendo cómo se define la medida en el consciente voy a llamar la medida en el barra bueno cómo se inscribe en el intercociente agarramos la proyección voy a llamar pi la proyección y debe igual a m con pi la proyección cánone bueno fíjense cómo se usa esta propiedad para probar que eso es una medida en el consciente porque si uno agarra estos elementos distintos en el consciente significa que el consciente el íntimo es cero es decir que el íntimo pertenece al ideal y que pertenece al ideal significa que la medida de ese íntimo es cero entonces si agarra los elementos que la medida del íntimo es cero hay que probar que la medida del supremo es la suma y eso sale como colorado de la propiedad 4 bueno esto sirve para decir bueno entonces para estudiar la existencia de medidas en el ángel según bueno me gustaría ver el caso interesante es cuando las medidas son por ejemplo estrictamente positivas Alejandro en el caso del nivel ¿es algo en el nivel completa? bueno hoy vamos a ver un resultado que es justamente el nivel con eso porque un resultado que vamos a ver ahora es que si yo en un ángel de Google yo tengo una medida que es estrictamente positiva es satisfacer lo que se llama la condición de cadena contable es decir la que significa la condición de cadena contable si tengo una familia de elementos disjuntos 2 a 2 o sea que el ínfimo de A2 es 0 no nulos esa familia es a lo sumo o numeral y hay otro resultado que ahora vamos a ver si yo tengo una sigma álgebra la sigma álgebra es una álgebra 1 de este supremo de sus conjuntos contables si una sigma álgebra de 1 satisface la condición de cadena contable es completa si hay que usar ese hecho podemos aprobar ese resultado que es su nombre arriba aquí es una cárcel de alguna es una médica rectamente positiva entonces B satisfacción si 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 se significa la condición de la cadena contable es decir si agarramos una familia el momento no nulos y juntos no salvos entonces y es contable la prueba es interesante y es parecida pero se está haciendo análisis funcional dice que análisis funcional se prueba que se contiene un espacio de híber separable y tenemos una base ortonormán que es a los sumo numerado a la base claro simplemente la base y esto es parecido a híber porque es decir que son mismos todos los agoses como si pueden ser perpendiculares de alguna manera esto se basa en que una suma arbitraria tiene a lo sumo una cantidad contable de términos positivos claro exactamente esto es lo que digo al curso a ese argumento perdón en que curso en que curso en teoría en conjunto ah ah listo ellas son parte de ah bien bien si la prueba cortina y eso es lo que dijo entonces la unión de más T sub n es todo 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 por qué razón no importa claro si se da un elemento en realidad sería si da un elemento que esté ahí todos los elementos son muy raro por lo tanto todo tiene medidas positivas bueno y como se prueba que cada T sub n es finito bueno suponer que no ah y te haría si la la medida de la unión claro va a ser más grande claro entonces si no le dijo en su conjunto no verás ojo que la prueba no hace falta que los B sub i tenga su mismo numerado sale directamente así porque para cada croma no va a ser supremo finito y M B y 1 es una de la medida para cada su conjunto finito J si J igual que hasta acá eso es mayor K sobre esto es para todos esto está cotado por la medida de uno entonces a veces se la cotada por el 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 bueno si si usando la medida de uno finita los espacios de medida arbitrario si yo agarro la renta real eso bueno hay que usar otro argumento creo bueno por lo menos de esto sale lo siguiente vamos a poner una definición general que es la definición de acción de medina y general Si es así, mal prueba, y M es una medida estrictamente positiva y contablemente adictiva. Bueno, quizás es como por este teórico. Si tiene una alción de medida, el alción la tiene que ser completa. Gracias. Bueno, la prueba de este teórico hace uso del siguiente resultado. Y ya en el medio le dirá cómo se prueba ese resultado, que es como se prueba que es completa. Usando el hecho que el eje de bus satisface la condición de cadena contable. Lo mismo recién, no va a ser de medida, el eje de bus satisface, sí, sí, sí. Entonces, si uno agarra un subconjunto cualquiera, uno puede encontrar adentro de ese conjunto un subconjunto contable. Tal que S y D tienen un conjunto de cotas superiores. ¿Es como un poco final en el cerro de los individuos? Claro, sí, lo ve. No, pero es un subconjunto, no, porque... ¿Cómo se prueba que S tiene su premo? ¿Sabe este resultado? Bueno, como ve a incontable, es el mal que da alción supremo. Como su premo cuata superior de B, va a ser cuata superior de S. aquí se va a hacer el superhéroe bueno, ¿cómo se prueba que hay un conjunto contable metido ahí adentro que tiene el mismo conjunto de contras superiores? hay que usar el lema de SOR digamos, usando SOR ¿en qué manera? se agarra todos esos conjuntos de S que tienen la siguiente propiedad lo que dijo es el equipo final si toma el clima hay que pedirle dos propiedades que los elementos de B' sean de puntos losados si B y B' vamos a ver si si X y Y está en el B' y la otra partida es que todo elemento de B' esté por debajo de algún elemento de S bueno, vamos a prueba que esa familia no lo hacía bueno, el caso es que acá se supo a punto cualquiera si se supo a punto definito hasta claro se supo a que en S hay un elemento no anulado entonces agarro como de prima un conjunto unitario un conjunto unitario que está en S y listo y listo se supo a sencillamente la propiedad entonces no va a seguir bueno usando SOM se puede ver que hay un maximal ahí como SOM si hay un maximal bueno y descontable ¿por qué razón debe ser descontable? porque por hipótesis el maximal la propiedad son distintos muchos usados como cumple CCC ese es el buen candidato como se prueba que D y S tienen el mismo conjunto de cotas superiores bueno si de esta contaría en S toda cosa que sea cotas superiores claro esa es cotas es así no entonces AX cotas por aquí bien digamos digamos que X es cotas superiores de bueno bueno agarramos un S de que está en S bueno si S si S está en D no hay nada que probar quizás lo que pasa si S no está en D si S si S no está en D le agregamos el segmento claro con la proximidad no es cosa así es decir ¿en qué mensaje con todos los datos? si vemos una cosita supongo que yo tengo una cuarta superior de S y agarramos un S de este mes o sea supongo bien ¿no? pero no es esa por la última conclusión de ese conjunto C ¿no? porque como yo pensaba en el punto final yo pensaba que para todo S haya un D mayor pero no sé capaz de como algo en el punto final es muy fuerte es muy fuerte ya ganaría si está bien si tampoco ah pues si al revés al final pero no así estaba pensado pero no es como que en el este no está bien si 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 no no creo que la buena es esa no no si no si bueno como se prueba aquí si si supongo que S no está en D entonces eh digo que S no 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 ¿Alguna jura que el problema de S es menor o igual que el X, no? O sea, esto que iba a decir que S es menos X es 0 ¿Alguna jura que el problema de S es menor o igual que el X, no? Si esto no fuese 0, bueno, este elemento como X es cota superior de este elemento el disjunto de todo elemento de D quizá de así quedó este elemento, ¿qué pasaría si esto no puede ser C? ¿qué propiedad tiene este elemento con respecto a todos los elementos de D? como X es cota superior de D D está por debajo de X por tanto, D es disjunto de la negación de D en este elemento disjunto ¿qué pasaría si ese elemento no fuese C? esta es la primera observación ¿este elemento disjunto de todo elemento de D? sí y ese elemento está por debajo ¿cuál es la definición que tiene un pie? D del prisma ¿tienen que ser disjunto de un saldo de los elementos? todo elemento de este elemento tiene que estar por encima de algo de S y este elemento está por debajo ¿cuál es? está por debajo de algo de S ¿tiene que estar por debajo de qué elemento es? del S es S, V, F o no X ¿tiene que estar por debajo de ese elemento? está por debajo de S y este elemento está por debajo de S No, yo lo dije mal, ya no se usa el envío restante. El que está fuera del D es este. ¿Y por qué está fuera del D es el? Porque eso no puede estar en D. ¿Por qué es que se encuentra su trayectoria? ¿Por qué es que se encuentra su trayectoria? ¿Por qué es que se encuentra su trayectoria? Si este utiliza en D. Claro. X tiene que estar por encima de D, aunque lo diga. Si esto está por encima de X, si esto está por debajo de D no puede ser. Porque esto ínfimo de X debería... ¿Debería que se está por debajo de X? Si esto está por debajo de X. Si estuviese en D, no será así. Si esto estuviese en D. Bueno, lo suponemos con X. Ese ínfimo de X en particular tiene que estar por... No, 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 eso también te está diciendo que S es más chico que X. Claro, no puede ser. No puede ser, no puede ser. Ah, ¿por qué? No, si esto estuviese en D, como X es cuanto superior de D, X estaría por encima de esto. Claro, cuando lo superemos antes, te da. Vamos a hacer B supremo de S, te da, B supremo de S. Llega S y no es igual a D. Ya estaría listo. Claro, está listo lo veo. Entonces si te van a que ser en D, te queda que se me da X. Ah, ok. Está bien, está bien, está bien. Yo lo voy a hacer. Pero no va a hacer la base porque te deseas en D y te lo que vas a hacer. Sí, sí. Está bien, ya no te lo puedes aprender. Está bien, está bien. Si es estrictamente positiva, eso habría que el ágeo la tiene que ser completa. O sea, ¿cómo se da contra el síndrome? Si el ágeo la no es completa, no puedo definir una medida que sea estrictamente positiva. Ya que ya acá aparece una serie de resultados que conecta la estructura del ágeo de la U con la noción de existencia en 27 medidas. Que haya las medidas que son estrictamente positivas. Bueno, hay un resultado de Tasking, el Adejón y Tarty, sobre los dos. En el año 48 se había publicado un trabajo importante sobre esta historia de la medida. Porque uno se podría preguntar y podría definir en algunos actes de la U con medidas que sean contablemente adictivas, pero no necesariamente directamente positivas. Bueno, hay ciertas ágeo de la U donde eso no es posible. Bien, el teorema que es... ¿De eso en qué sentido? ¿De eso en qué sentido? En el orden mundial. Abajo de cada cual hay alguien que es denso. Y que no tiene... Que no tiene en cero. Exactamente. Bueno, el concept de Posse. ¿Cuál es? El Posse de Posse. Si tiras en cero y ahí te queda definición de denso. Claro, hay que tirar en cero. Claro, hay que tirar en cero también. Es decir que si cero menor que x, es decir que sí que no entiende. O sea que cero menos que x. Esa es su significancia para... Y si nada, vamos a... Entonces... No es posible en que... En que una medida... Contra el elemento a este. ¿Y este es donde se te va? Ninguna medida. Ninguna. Ninguna medida contra el elemento a este. Ni siquiera... O sea, ni siquiera uno puede costir una medida que tenga elementos de medita cero tampoco. O sea, ninguna medida contra el elemento a este. o sea, si podré definir una medida en un eje de bult, separable y sin átomos, tiene que ser infinitamente activo, no contablemente. Una cosa, ahí es un menor o igual de F, en eso, la de menor o igual de X, o en vez de menor efecto, pregunta. ¿Es menor o igual de X? Ah, ok. Menor o igual de X. Menor o igual de X. Sí, sí, está. Ahí hablo de eso, pero menor o igual de X. No puede ser de 0, ¿no? No. Exacto. Como que si ponía el primer título, para que exista un verso no puede haber datos. Ah. Eso es lo que estaba con el solo. Bueno, la prueba no es difícil, es interesante, porque el tema, sí, supongamos que, tengo un verso innumerable. Vamos a escribir de uno y de dos. Y como siempre dijo una serie numérica, la ganamos una serie de términos positivos, donde el valor de la serie, en lugar de que dé uno, tiene que ser menor que uno, por ejemplo, la serie numérica. No es igual que todos. No es igual que todos. Lo que esto da un medio. No es igual. No es igual, todos. Bueno, asumamos, pues, ya, lo que yo tengo, asumamos, podio, pudiese definir, hay una medida que sea, contablemente la medida. Gracias. Fijemos un n cualquiera y también cualquiera de la serie. Un n cualquiera. Y lo que vamos a probar es que... Los conjuntos de adhesión están novedados así, ¿no? De uno, de dos, de uno. Entonces, lo que vamos a probar es que para cada n, para cada elemento del denso, hay uno que está por debajo. La medida de ese elemento es menor. Vamos a probar eso. Hay uno que está por debajo y tiene medidas menor. Una cuestión interesante, ¿no? Acá no se le pide a Gartner Abur, ni siquiera que sea sigma-algo. Cualquiera que me guste. O sea, que en el argumento que vamos a usar ahora, no puedo usar libremente supremo. Porque yo no sé si Gartner Abur tiene supremo de grandes. Bueno, la construcción de ese elemento es como si... Hay que usarme en un momento la otra hipótesis. Que la F no tiene átomos. Entonces, como ahora la F no tiene átomos y cada uno de estos elementos es positivo. Vamos a continuar con su elección. Bueno, la construcción azúcar, no puedo con él con el índice. Distintamente decreciente. Este es por debajo del elemento de subvención. Vamos a escribir a sub cero y vamos a escribir al sub n como... A sub cero mayor que a uno mayor que a dos. Eso lo puedo hacer porque el átomo no tiene átomos. Por debajo de cada elemento construye una subvención estrictamente decreciente. Bueno, y agarremos en una manera estándar de difuntar eso. Para usar en el momento lo de la medida, ¿no? Vamos a escribir. Este es un cráneo. Es un pedemodoro. Es un pedemodoro. Entonces, para cada caso, vamos a formar un supremo finito. Y los elementos que están entre paréntesis. Ehh... 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 Por la medida que están construidos esos elementos. Y son los hechos de estas subvenciones. Y son los hechos de estas subvenciones. Ehh... la medida de su carne. La medida de su carne. Y a la medida de su carne. Y a la medida de su carne. La medida de su Metal. Y a la medida de su 여자. ¿Y eso están acotados por qué evento? Están acotados por la medida... Ehh... Ehh... Entonces están por debajo de su Veneno. Entonces están dominados por... Bueno, por lo tanto, esa serie convergen. Es una suma finita, cuando hacemos tenderca y finita. Bueno, esto implica que la serie está seleccionando. Por tanto, en términos de generación, tiene que ser. Bueno, por lo tanto, como la técnica general tenía cero, y todos esos tienen... ninguno de esos elementos, pero todos esos elementos están por debajo... los P sub J están por debajo de su E, que es el término que estamos considerando. Bueno, como en el término generante india cero, va a haber un J tal que la medida de P es un J es menor que uno. Si, es un Jn, tal que la medida de P es un Jn. Si, es un Jn, tal que la medida de P es un Jn, tal que la medida de P es un Jn. Ahí se construye el elemento deseado. El elemento que está por debajo y tiene medidas menor. Bueno, llamemos... y suben este elemento. Bueno, acá no se usó en ningún momento la contabilidad adictiva de la medida. Acá no se usó en ningún momento. Se usó ahora. Ahí no, igual que es el... Ah, no, no, no. Se usó que es espiritamente adictiva. Claro. Se usó que es espiritamente adictiva acá. Se usó en ningún momento que es contablemente adictiva. No, no, no. Bueno, la clave está en lo que sigue. El Supremo es una sucesión de elementos del arte o la de P. Los insuvenes generan una sucesión. ¿Y qué pasaría si esa sucesión tuviese Supremo? O el T en el Supremo, ¿cómo puede no tenerlo? ¿Qué pasa si el Supremo es uno? Porque lo vamos a hacer porque... es diferente de uno. ¿Qué pasaría si el Supremo es igual a uno? Perdón. Vamos a suponer en este argumento para que la prueba funcione. Estamos suponiendo que la medida está normalizada. suponiendo que en vez de uno es igual a uno. Es media normalizada. Bueno, entonces la medida de uno es igual a uno. ¿Y cuánto va la medida? Si el Supremo fuese igual a uno, estos son distintos dos a dos, por lo tanto, se implicaría entre la medida de uno es igual a uno. Y la suma de las medidas. ¿Está bien? El Supremo está por debajo de la medida del Supremo. ¿Por qué son 10 puntos 2 a 2? ¿Por qué los X sub n? ¿Estás suponiendo? Los X sub n son 10 puntos 2 a 2 Los X sub n son los PJM Ah, ya Eso es lo que usted pregunta Claro, sí, sí, sí Los X n son los PJM Bien Los PJM son 10 puntos 2 a 2 Ah, ya No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no, no.